Ok, en este video voy a jugar uno de los niveles de la búsqueda de Penny, pero con una dificultad de 3 jalapeños. Nunca he ganado en esta dificultad y quiero hacerlo ahora. Vale, yo creo que para ganar este nivel, todas las plantas que voy a ocupar van a estar con potenciadores. Se está acercando un zombie normalito y lo importante aquí son estas papapum. Con estas papapum yo creo que va a ser muy difícil que nos ganen. ¿Qué vergas, qué vergas? ¿Y esas gallinas? ¿Y esas gallinas? Carajo, carajo, carajo. Sácalas, 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 sácalas. Sácalas miércoles, sácalas. ¡No! Pinche gallina toda estúpida. Voy a intentar con estas plantas y creo que con la homoceta va a ser mucho más fácil porque con esto ya puedo matar más fácilmente a las gallinas. ¡Qué asco de gallinas! Cinco minutos después... ¡Malditas! Son demasiadas, son demasiadas, pero si vienen 500. ¡Ay! ¡Uy! Casito, casito, casito pasan, casito pasan. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! No había nada que la pudiera matar. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Último intento. Estoy con esta planta eléctrica especialmente para matar a las gallinas. Tengo a la nuez futurista solamente para evitar que logren pasar mis líneas tan fácilmente y estoy con esta otra planta para que pueda atacar a diferentes casillas. Y también está la zeta solar. La papa futurista la tengo que colocar desde ya. ¡Ya! Porque si no los zombies van a pasar muy fácilmente. ¡Ok! 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 ¡Ahí vienen las gallinas! ¡Ahí vienen las gallinas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dime que mueren rápido! ¡Dime que mueren rápido! Lo único que tengo que hacer es evitar que algún zombie logre pasar sin que me dé cuenta. ¡Qué hija de la chingada! ¡Casito pasa! ¡Casito pasa! Vale, vale. Ya solo queda este zombie stain. ¡Ya solo queda este zombie stain! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que no moríase!